Bueno, siempre una buena noticia en el mediodía es hermosa. Y más, si le pasa esto a un coprovinciano, él es chaqueño, él es de la tierra de los carnavales. Hay distintas localidades que tiene esta provincia del Chaco que viven el carnaval a flor de piel. Pero el deporte es el núcleo en este caso de esta entrevista porque vamos a hablar con Morínigo. Él es Mario Morínigo, de General San Martín. Sí, es de General San Martín, del Zapallar. Bueno, Los Leones es el seleccionado masculino de hockey y él ha sido seleccionado. Mario, querido, ¿cómo te va? Buenos días o buenas tardes. Ya almorzaste, Alejandra Esquivel, Sivila, Marcelo Inzahorralde. Te saludamos para Norte Grande Federal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo estás, Mario? A ver, ¿cómo estás? Es una pregunta casi retórica. Imagino que feliz. Feliz, la verdad que sí, feliz de haber sido convocado por la Selección Nacional de Hockey. Así que nada, un orgullo de estar acá ahora hablando con ustedes. Gracias por convocarme también a ustedes. Y bueno, estar enterado de lo que pasa en Los Lobos. Esperá, te quiero conocer, Mario. Te quiero conocer. ¿Cuántos años tenés? Tengo 31 años. 31 años. ¿Cuántos años tenía cuando empezaste a jugar hockey? Cuando empecé a jugar hockey tenía, a ver, 17 años. Va a parecer una pregunta tonta, pero no es que hacer real. Viste que el argentino más que nada es futbolero. Y por lo general en los barrios, en el Chaco, está la pelota de fútbol. Ahora, ¿cómo llega el palo de hockey, la bochita de hockey? ¿Cómo llega tu vida? Mira, yo estaba estudiando. Un día me invita a un compañero, me invita a jugar hockey. Yo nunca imaginé que iba a jugar hockey. Fui a probar un entrenamiento, me gustó. Imagínate que después yo faltaba a la facultad porque quería ir a jugar hockey. Y bueno, ahí empezó mi vida. Ahí empezó mi vida en el hockey. Nunca más dejé, hasta hoy día. Hasta que fui convocado por la Selección Nacional de Hockey. Pero eso no debe ser nada fácil porque desde el interior de la provincia de Chaco a ser llamado por el seleccionado de hockey, tiene que haber un camino. ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te vieron? Nosotros tenemos torneos donde somos observados, sí, donde somos observados en cada torneo, en cada partido. Entonces, bueno, convocan a los mejores, vamos a decir, de cada club a una concentración. Esta vez la concentración fue en corrientes, huella corrientes, donde los selectivos del seleccionado nacional, me dieron un entrenamiento, partido, una serie de cosas, donde ahí no convocan, digamos, quienes quedan para el seleccionado nacional argentino. Mira vos, y a ver, ¿tenías el pálpito que te podían convocar? ¿Cómo ibas vos a esa prueba, a esa convocatoria? ¿Cómo estaban los ánimos? ¿Ibas seguro o vos dijiste voy? Si pasa, pasa. No, iba totalmente seguro, sabía que tenía mucho para dar, así que me fui confiado y bueno, hoy estoy acá, así que más que feliz porque sé que vi lo mejor. Y bueno, tuvimos nuestro primer torneo como equipo. Imagínate conocer tantas personas de tantas provincias, de toda la Argentina. Es totalmente emocionante y ser el único chaqueño del interior que haya quedado en el seleccionado nacional es un orgullo. Ahora contame, cábalas, ¿tenés alguna cábala que hiciste en la noche anterior, antes de la prueba, antes del partido? ¿Sos cabulero? No, no, no. No, me da mucha fuerza la gente, la gente que tengo a mi alrededor. Lo hago por ello y también lo hago por mí. ¿Y cómo está comprendida tu familia? Porque ya que me hablas de la gente a tu alrededor, imagino que la familia ahí cumple un rol fundamental. ¿Cómo es tu familia? No, mi familia todo el tiempo me acompaña, siempre está ahí al pie del cañón, igual que mis alumnas, son instructores de Zumba, y también el acompañamiento todo el tiempo es increíble. Entonces eso creo que es lo que te da fuerza y el no sentirte solo y estar acompañado todo el tiempo haciendo lo que te gusta, creo que es una base fundamental para alguien que le gusta hacer deporte o cualquier otra actividad. ¿Cuál es? ¿Cómo entrenás? ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento? No cuando estás en el equipo, ¿no? No cuando estás con los leones, cuando te vas a ir al seleccionado, sino en tu vida diaria. ¿Tenés una rutina de entrenamiento como para complementar la parte profesional? Sí. Nosotros entrenamos casi todos los días, ¿sí? Hacemos partidos todos los días, tenemos dos horas de entrenamiento full time, una hora de entrenamiento físico o una hora de entrenamiento técnico y a veces se complementa lo físico-técnico. Mario, ¿cómo llegó la noticia? ¿Cómo te avisaron? ¿Sos parte del seleccionado argentino de hockey? Bueno, mira, tenía como la esperanza de quedar y no quedar. Sí, porque éramos mucha gente lo que fuimos convocados, mucho nivel de juego. Bueno, todos mis compañeros me decían, vos tenés que quedar, vos tenés que quedar. Mis propios compañeros de otra provincia me decían, Mario, vos tenés que quedar. Entonces, bueno, estaba seguro esa parte porque mis compañeros me alentaban a que tenía que estar y bueno, después cuando fui convocado, no lo podía creer. La verdad no lo podía creer y acá estoy. ¿Cómo te avisan? ¿Es una llamada, un WhatsApp? ¿Cómo te dan semejante noticia? Por correo. Ah, mira. Por correo me mandan la lista de convocados quienes fuimos seleccionados y al otro día ya me agregan al grupo de Wapsalolo y fue listo, ya está. Espera, me quiero meter en ese momento. ¿A qué hora abriste el correo? Fue a las 10 de la mañana. O sea, vos te fuiste a la compu o por celular? ¿Dónde lo miraste? Porque me quiero meter en ese exacto momento cuando te enteraste. No, no, no. Ahí está. Lo abro en el celular mientras tomamos unos mates. Veo que me llama un correo. Tranquilo, estaba. No pude seguir tomando mate. No, me imagino que no, obviamente. Y que, a ver, viste que cuando pasa en esta cosa uno tiende, no sé, a querer hacerlo todo en cámara lenta, despacito. ¿Vos cómo lo hiciste? No, a mí generó toda una piel de gallina. Imagínate, me quedé mudo, me puse pálido, no lo podía creer porque no lo procesaba en ese momento lo que estaba pasando. Después, sí, durante el tiempo se fue desarrollando cuando iba quedando poco tiempo para el torneo que se jugó en Concordia, Entre Ríos. Ahí, como recién, empezaba a ver todo lo que era la movida, todo lo que te generaba. Imagínate, amar tanto el deporte y que de un día para el otro bokeh convocado por un seleccionado en ese menú argentino, es espectacular. Ahora, te tengo que preguntar, porque, viste, no todos los deportes son iguales, Mario. Tenés 31 años, me dijiste. ¿Cómo estás en edad en este ámbito del deporte del hockey? ¿Cuáles son los límites de la edad? No, no hay límite de edad para el hockey, no hay límite de edad. Mientras vos estés físicamente bien, hay resto. Mientras físicamente bien, lo podés jugar todo el tiempo que vos puedas, digamos. Pero no hay una limitación que diga, bueno, es hasta los 60 años, no, 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 no. Claro, viste que en el fútbol, es increíble, porque en el fútbol te dicen 34 años y le dicen viejo jugador. Claro, estás grande. Estás grande y vos decís 34 años, es un pibe en la vida. Por eso te pregunto, en el hockey, ¿qué rango etario manejan más o menos dentro del profesionalismo? No, y tenemos la primera de caballeros, la de sub 30, que es la de sub 30 hasta arriba, hasta la edad máxima, digamos. Después tenés la sub, obviamente, la sub 14, la sub 16, la sub 20, en todas las categorías. ¿Y en qué posición de la cancha jugadas, Mario? ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Sabés algo de hockey, Marcelo? Le preguntás, pero no sé si tenés ideas. ¿Alguna vez he despuntado el vicio? O sea, muy malo, ¿no? Me estás cargando. Me mandaron el arco. Bueno, ¿quién va al arco, Mario, en el hockey? ¿Yo en qué posición juego en el hockey? Sí. Yo voy de lateral de cuatro. Ahí está. Hay que correr, ¿eh? Lateral de cuatro, sí, 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 sí. Hay que correr, Mario, de estar bien físicamente. No, me encanta. Aparte, jugar titular. Ser convocado, eso es lo que a mí me llamaba el deseo. Ser convocado a la Selección Nacional de Hockey, tener nuestro primer torneo. Somos 20 jugadores los que vamos, son 11 los que están en cancha. Y que mi técnico me dijo, me diga, Marito, vas a ser titular. No, es tremendo. No, es todo. Listo. Ya está. Sueño cumplido. Mario, ahora una pregunta súper importante que tengo que hacerte. Y lo vas a decir para la televisión de todo el norte grande argentino. Zapucay o la otra? Zapucay. Ah, le dijo la otra. Claro, no, la otra no. Yo te aviso, vos no pisás a San Martín nunca más, yo acabo de decir. Acaban de declarar personas no gratas a la civil en San Martín. No, porque la otra, viste que hay como la otra. No me acuerdo la otra. ¿Cómo se llamaba la otra? Yacipora. Yacipora, claro. No, no vas nunca más a San Martín. Yo soy de Yacipora. Bueno, porque es una pica eterna ahí en San Martín. Es una pica fuerte, sí, exactamente. Mario, que vos seas parte del seleccionado argentino, que seas parte de Los Leones, encima titular. Y si tuviera una varita mágica, porque obviamente vas a empezar a ser un abanderado de muchos deportistas, muchos chicos que juegan al hockey en tu localidad. ¿Qué le está haciendo falta a San Martín para seguir potenciando el hockey? Hoy, mira, tenemos una cabeza que es Norma Navarro, que es nuestra presidenta de nuestro club, que es la que nos motiva, la que nos impulsa a seguir, porque la verdad que no es que tenemos mucha ayuda de parte de la política, voy a decir, ¿no es cierto? Es todo a pulmón, no se cobran cuotas, no se cobra nada, absolutamente todo lo que se hace, se lo hace por amor al deporte. Así que bueno, pero yo creo que esto va a ayudar para que levanten el teléfono, ojo. Ojalá, sí, sí, sí. Hay un potencial tan grande, imagínate, que fueron, en este torneo que se jugó también, fueron viendo otra gente que pueda ser parte del seleccionado, también estar en la preselección, cuando falte gente y lo puedan convocar. Fue lindo, imagínate que ahora quedaron cinco chicos más de mi equipo para el preseleccionado de hockey nacional argentino. Mario, tu alegría, yo sé que por ahí va a sonar extraño, porque nos conocemos recién hoy a través de esta videollamada para el Informativo Federal al Mediodía, pero tu alegría es nuestra, créenos, y nos pone muy orgulloso que un chaqueño esté en Los Leones, en el seleccionado argentino de hockey. Así que ahora seguir entrenando, y bueno, vamos a estar muy expectante de cada uno de tus partidos. Muchísimas gracias. Gracias por dar este espacio y dar a conocer lo que es el hockey del interior, y sobre todo darle la importancia que hoy necesita un jugador, no porque sea parte del seleccionado argentino, sino porque hay mucho potencial más que lo hay que ir descubriendo, y darle la oportunidad también a los clubes de ver toda esta movida, y que no bajen los brazos, hay que seguir cumpliendo sus sueños. Gracias Mario, te mando un abrazo grande. Gracias, gracias a ustedes, que tengan un excelente día.